...hacia La Plata, está Liliana Caruso, en vivo, Lili, te escuchamos. Sí, exactamente, y lo que decían ustedes, todavía aquí hay poca gente de las tomas y lo que sobre todo hay son los partidos políticos que llegaron muy temprano, ya hace más de una hora que están aquí, y se está sumando ahora el Frente Popular Darío Santillán, la CTA que acaba de llegar. Estaba escuchando lo que ustedes decían de las propuestas, y les quiero contar algo que acá, por lo bajo, me estuvieron contando, y anotémosla también, o agendemos, apuntemos, para ver si esto es factible o no, y si a ellos también hoy, si alguien los recibe, le pueda dar una respuesta. ¿Saben qué me decía? Que podría ser que una parte quede guernica, y la otra parte de las familias se vayan a la costa, a la costa argentina, porque ya hubo un proceso también con algunas familias que tomaron terrenos, incluso parte del Indoamericano, que ustedes lo recordarán muy bien, y terminaron instalándose, claro Facundo, terminaron instalándose en la zona cercana a Villa Gesell, La Clelia, que hay otro barrio por allí, aparentemente hubo como una negociación entre las intendencias y el gobierno de la nación para recibir estas familias, a cambio de algunas obras también. No sé, pero acá hay un rurru de eso. Imaginás la reacción de alguien que nos está mirando en la costa, ¿no? Porque digo, un problema lo tapás con otro problema.